Pese a las alertas de la oposición, Morena y sus aliados en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados dieron el visto bueno a los cambios en materia de seguridad que se harán para el próximo gobierno. La comisión avaló un dictamen en el que consideran aceptable la reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal que plantea la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la cual le van a transferir facultades que hoy están concentradas en la Secretaría de Gobernación. Queremos manifestar el espíritu de una iniciativa con un sentido profundamente centralista que incluso analizamos como el perjuicio del propio presidente electo, es decir, se está creando una supersecretaría de seguridad pública que puede incluso llegarse a empalmar sus atribuciones con la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina e incluso tendrá el control de toda la inteligencia de este país. füd Analytics 550A. Participa en Imagen Televisión.